Lo pensó dos veces Y se marchó como una frutilla Su corazón siempre el mismo rollo Con los parientes Me dejó unos discos en el placar Un reloj de plata y un samurái Todo detallado en un expediente Y allí va Aparece del aire Y allí va En libertad Música de grillos del Paraná Cada enero nuevo se hacía escuchar Como un buen presagio de las comadres Él amó una estrella en su soledad Y una noche antes de navidad Recortó los cables con un diamante Y allí va Parte del aire Y allí va En libertad En libertad El amor más grande que conocí Sin querer un día pasó por mí Por la vía larga Ya se encontrarán en algún planeta En algún lugar ¿Dónde va ¿Dónde va la gente y su corazón? ¿Dónde van los años y este dolor? ¿Y dónde voy yo? No me importa En el amor más grande que conocí Y allí va Y allí va En libertad Solo 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 En libertad Enitta Enukan Solo En 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.